Hemos estado insistiendo, planteándole a las autoridades, yo personalmente le he dicho al gobernador, y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así. Incluso hasta tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado.